Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. Te amo, te alabo y te sigo al modo de María. Saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te dijo el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque me ha mirado la humillazón de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso chavo grande es por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. El cántico de María, esta alabanza agradecida que irrumpe la Virgen, movida por el Espíritu Santo, nos invita a nosotros también a reconocer el paso de Dios en nuestra vida, a proclamar con el alma la grandeza del Señor, a no descansarnos nunca de alegrarnos con un espíritu como el de María, porque el Salvador también viene al mundo por medio de nosotros. El Dios con nosotros también ojalá pueda mirar la pequeñez de cada uno de nosotros, siervos y siervas de la Iglesia, que al modo de María también podamos anunciar como la Virgen con valentía un nuevo orden de cosas, porque por medio de nosotros hoy día, como por María ayer, el Señor resiste a los soberbios y ensalza a los humildes. Que el cántico de la Virgen sea toda una inspiración para nosotros en estos primeros días de adviento y próximos a terminar el mes bendito, para que también el Señor, por acción del Espíritu Santo, nos inunde con su amor. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.